El primer grupo que estaba presentado acá, como 8 de los 4, de 12 niños, son del tercer nivel. Ellos van a interpretar dos piecitas. Una es un ejercicio de John Thompson y una pieza que se llama O'Rio Mario. O'Rio Mario. Y una pieza que se llama O'Rio Mario. 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 Gracias. 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 les digo la parte del éxito, porque somos constantes, la constancia es la que nos ha llevado al éxito tienen del mínimo que un año, pero hay unos que tienen tres años ya todos los días consecutivamente pasando todas las circunstancias que hemos vivido en todas esas cosas la otra parte del éxito es que yo tengo apenas un año como coordinador aquí y la primera meta que nos producimos fue dividir las oficinas de la sala del éxito pues ya es un éxito, nos falta la puerta, que maravilloso, nos estamos extrañando ya no vamos a pasar por aquí, ya vamos a pasar por una puerta de la sala eso es maravilloso, para nosotros como institución es maravilloso y todo en favor de nuestro futuro, que son los que tenemos aquí hoy están cumpliendo su etapa, su primera etapa musical nuestro compromiso es hacerlos cada día mejor porque Venezuela necesita de mujeres y hombres bien preparados esa es nuestra solución porque creo que queremos una mejor Venezuela y en manos de ellos está ese éxito como vamos viendo seguro que tenemos un mejor país tenemos por lo menos un servidor de música en el estado mayormente en el estado que está creciendo y creciendo de la Higa de música y el amor y sonido inclusive la llave del mar y sonido de las llaves de música y el amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!